que no pierdan el balance que yo quiero con ustedes subo punta del pie una, dos, tres yo quiero que ese cuerpo se mueva yo quiero que ese cuerpo se mueva desde aquí, con balance esa pierna tiene que ir adelante desde aquí, me preparo, subo delante, una, dos, tres me preparo, balance busco balance, arriba y adelante, una, dos tres, yo quiero que ese cuerpo cuando estemos bateando se pueda mover que se pueda mover esa rodilla y que nosotros podamos tener un buen contacto sin perder el balance, ok vámonos adelante, yo quiero ver punta de los pies subo, lo más que puedo la rodilla tres, tres me lo balanceen ese cuerpo yo quiero que ese cuerpo se mueva ok, aquí, ahí una, dos, tres no, no, eso no puede pasar eso no puede pasar desde ahí ese pie tiene que venir adelante ok suba suba subo y adelante yo quiero ver una parada arriba hey, aquí estoy aquí hey, hey subo y adelante una dos tres ese cuerpo se mueva que se vea que ustedes están ahí seguimos igual o sea, en lo que ustedes están trabajando arriba, arriba esa rodilla vamos, yo quiero que esa rodilla suba cuando la vayan a mover hacia adelante yo quiero ver esa rodilla arriba y lejos, punta del pie está cayendo con el talón está usando el talón yo quiero que use la punta del pie no, esa rodilla está doblando mucho esa rodilla se está yendo mucho adelante de la punta del pie yo quiero que ese pie pueda ir más adelante dale más adelante punta de los pies acá aquí más adelante ahí ahora agáchate atrás una dos tres ve como la rodilla no está pasando la punta del pie ahora entonces así yo la quiero ver yo quiero que pueda abrir esa pierna no, no está muy cerca ahí yo me digo lo mismo vamos yo quiero que subo y adelante una dos tres estas rodillas no se me va tan lejos vamos otra vez regresa el mismo ejercicio en ese ejercicio de las piezas que estamos haciendo aquí cuando ustedes tienen tienen un poder tremendo tienen una velocidad por encima de las 60 millas o sea está muy bien ahora que yo quiero que ustedes puedan manejar esta parte de la muñeca o sea que esa esa muñeca no abra o sea cerrada 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 y aquí voy a venir con la pierna si ustedes ese poder que ustedes tienen aquí si ustedes no lo no lo botan antes de venir aquí delante de la rodilla van a tener todavía un mejor contacto con la pelota porque una es la velocidad del swing y otra es que yo pueda tener un buen contacto si si pueden manejar aprender a manejar esta parte de aquí siempre aquí siempre van a encontrar el picheo rompiente ahora si abrieron un poquito y la pelota viene en rompiente no le van a poder alcanzar porque ya no ya no tiene el dominio del bar ya lo único es que su hombro van a responder y se van a ir hacia el lado se van a convertir en un swing redondo o sea no lo tienen pero si buscan si buscan el jueguito de la muñeca van a poder alcanzar cualquier lanzamiento rompiente porque muchas veces la presión de nuestro cuerpo la velocidad que tienen muchas veces no nos permite bantear el picheo rompiente y ahora si ustedes pueden coordinar la velocidad que tienen en el swing con que la muñeca no rompan antes entonces van a tener un buen contacto con la recta cuando el lanzador quiera lanzársela y van a tener buen contacto con la curva también entonces aquí es tratar de no darle mucha opción al lanzador el lanzador cuando el lanzador está encima de la rama aquí anda buscando ver si yo puedo ver la debilidad de ese banteador y en eso yo me concentro como lanzador yo te voy a buscar donde está tu debilidad ahora trata de que el lanzador nunca la encuentre trabaja para eso trabaja para eso ustedes como banteadores de derecho siempre van a reaccionar a los picheos cerca del cuerpo entonces no piensen mucho en ese lanzamiento batete el centro hacia el otro lado lleven su mano terminenla en el jardín no la terminen hacia tercera o sea tiene tremendo swing buena velocidad pero yo quiero yo quiero balance aquí en el yo quiero más balance yo quiero yo quiero que ustedes manejen más su vista detrás del base o sea yo quiero que ese base de aquí al punto de contacto le gane a la vista o sea yo quiero que el bat cruce la vista aquí o sea y de aquí es que viene el empuje y yo miro o sea esos jueguitos ahí es que yo quiero que ustedes se puedan concentrar pero eso me lo va a dar la pierna de atrás la pierna trasera que me va a dar ese balance para yo poder jugar en el home play o sea para yo poder defenderme en cualquier zona de traigo ok va en la mano